¡Muy buenas a todos! Aquí Litifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de... iba a decir Pokémon, un nuevo Pokémon de Crash Bandicoot Insane Trilogy y aquí estamos en el gran puente, bueno el gran puente o el gran camino o la gran carretera de Hydroat es la gran carretera o el gran camino, aunque es un puentecito de estos ruinosos de estos que tienen todas las tablas podrías que se caen todas pues ese, ese es el puente que vamos a empezar hoy en el anterior vídeo derrotamos a Pinster P y nos pasamos estos dos niveles con la gema amarilla y la gema azul, así que... mola, 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 ya tenemos más gemitas y en este hay la gema normal menos mal, no... no hace falta que nos pasemos el nivel entero sin morir ya tenemos tres gemas especiales, nos faltan dos, creo que hay cinco, ¿no? me he puesto a saltar para rebotar más alto en las tortugas boca abajo vale, ya lo sé, ya lo sé, porque aquí hay unos saltos... aquí unos saltos de cojones eh... ves tú, yo sabía que aquí había un secreto que si no lo sabes, pues... es que cuando pone las manzanitas, eh... a la nada cuando pone que hay manzanitas a la nada, es porque hay algún secreto vamos... vamos, ahí está ah, ya está aquí el cerdo, tío una tortuguita los saltos no los controlo bien, eh... montón de manzanitas cerdo, déjame vamos a ver uh, menos mal menos mal que nos haya faltado la tortuguita no te pases digo, no te pases que te caes a la... que te caes a la tablita que se rompe ah... bueno, menos mal que había un puto de control ahí un puto de control había ah... puta tortuga tenemos 75 vidas vamos de vida sobrado habéis visto como todo de tortugas, tío ¿qué hacen las tortugas esta? en un puente decidme a mí ¿qué hacen las tortugas en un puente? uh, aquí hay que saltar a la tortuga porque no nos queda más remedio la sombra, la sombra de Crash es lo único que nos guía, la sombra de Crash bien bonus checkpoint punto de control el cerdito el cerdito lo sabía y me saca la lengua como un perro gorrino tan cerca está el suelo como para botar tanto los zapatos se supone que esto... el suelo está bastante lejos oh, oh es que me he desconcentrado porque... el móvil ha puesto un 10% de batería voy a enchufarlo siempre hay algún gameplay en el que tengo que estar enchufando el móvil ahora así uh, uh, que se me va, que se me va que se me va la cámara que se me va el móvil ahí, ahí, ahí ahí, ahí uh, ¿qué le pasa al Crash? que está recido no había dado cuenta claro, que en este puente tiene que hacer fresco y este puto cerdo joder quédate ahí atrás, eh quédate ahí atrás y no vuelvas punto de control menos mal menos mal que los puentes en las misiones estas de puentecito te dan bastante punto de control salta salta aquí bien, otro check point me ha matado en serio no va a llegar no va a llegar creo que si nos bajamos de la tortuguita se vuelve a poner en pie si si pasa un rato si pasa un rato sin saltar ahí está se vuelve a poner en pie ves tú es que ahora me gusta más no, no pero por qué no no ha caído tío la tortuguita tengo que hacer esto siempre me he reventado no, yo creo que desde aquí llego, ¿verdad? es que se resbala sí he llegado por los pelos pero he llegado venga ya hombre vamos a esperar porque está muy para acá la tortuguita esa vamos a esperar que se reviva enielo la tabla que se cae ¿No he hecho point? Ah, bueno, sí, pero está el bonus ¿Cómo se sufre en el crash, eh? Es un juego sufrido, eh Uh, no me digas ¿En serio? No, espérate Ah, que hay un saltito ahí Espérate, espérate, espérate Espérate que este bonus Tiene mandanga Tiene mandanga style este bonus Vale Vale Ok Dos visitas más Pero así pudiéndolos repetir Es súper fácil, eh Pudiéndolos repetir es súper fácil Hay que ir de tortuga en tortuga Porque si no Es que me da miedo Al hielo, al hielo No, no he saltado, tío No he saltado Menos mal que reaparecemos en el bonus ¡Olé! 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 El puto amo A la primera ¡Perfecto! Muy bien, Crash Muy bien, Crash Muy bien, Crash Oh, Crash Crash, Crash Cargando islas Goomba Bueno, vamos a ver Me tengo que afeitar ya Ya sé que tengo una barba muy larga Aparte la tengo canosa por aquí La edad de que no perdona, chicos Ya llegaréis Uh, la gema roja No La gema roja aquí no ¿Por qué está aquí todos los niveles de las gemas especiales? ¿Por qué? Otra vez hay que romper todas las cajas sin morir Slippery Clamp No me recuerdo este nivel Seguramente ahora cuando lo vea ¡No! ¡No! ¿En serio este nivel hay que pasárselo entero sin morir? Este nivel es la muerte a cucharada ¿En serio, tío? Este nivel es mortal Espérate, espérate Otra vez, tío Tan, 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 tan Me sé todas las canciones, tío He jugado tantas veces Y son tan míticas las canciones Lo peor es esto Las cajas estas que hay aquí ¡Fuera, hombre! Este nivel sin morir es... Es... Y más... Los pajarracos estos, tío ¡Mua! ¡Uf! Y ahora, tío, como salto ahí Lo malo no es como salto Lo malo es como bajo ¡Ahora! ¡Oh! Es que... Este nivel... Este nivel... No me lo voy a pasar sin morir Ni a la de tres Bueno, si no, pues lo dejaré para otro gameplay De cómo conseguir la gema roja Ya está Y creo que aquí hay bonus de... Nitrus Brío, me parece ¡Aaah! ¡Pajarraco! ¡Uf! Otra vez, tío En el mismo puto sitio Creo que... Voy a pasar de las cajas Esta vez Y ya lo haré otra vez Ya haré un vídeo de pasarse este nivel Para cogerse la gema roja Porque si no, me voy a pegar aquí todo el gameplay Y llegamos ya... Un cuarto de hora ¡Fuera! ¡Fuera! Digo, el tío ese Que me quiere pillar ¡Pajarraco! Vamos a intentarlo, venga Lo que ahora tengo que hacer es ¡Antes! Ahí está ¡Fuera de aquí! Vea, hay Nitrus Brío Bonus de Nitrus Brío Encima hay pinchos y todo Digo Mira ese Jajajaja Jajajaja Uy, a qué gracioso Dodo Este es el único nivel de este estilo que hay. Ahora una de estos con un pajarraco. ¡Uy! ¡Me caches la más! Me la ha pasado de milagro, vaya. ¿Habéis visto que todavía no hemos cogido ni un checkpoint? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que se baja! ¡Uf! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! Desde el principio. ¿Cuándo te digo yo que este nivel tiene tarea? No me acordaba yo cómo se llamaba. Pero, vamos, en cuanto lo he visto, lo he recordado. Este es uno de los niveles... Yo creo que el nivel más complicado de todo el juego. De todo el primer Crash Bandicoot. Y si no de todos, del primer creo que de todos, ¿eh? Yo creo que sí. Este es más difícil de todos los Crash Bandicoot. Si no es este, el final de este juego. También es complicado. Pero este se lleva la palma. Este es más complicado, me parece a mí. ¡Pajarraco! Subirse aquí es fácil. Lo malo es salir. Vale, así es más fácil. Cuando salgan los tíos echando minas, de esas verás tú. Menos mal que la perspectiva que tiene es fácil. O sea, la perspectiva lateral es más fácil calcular los saltos que perspectiva... Perpetida para allá o perpetida para acá. Uf, me la he jugado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡Joder! La una y cuarto, vale. ¡El tío loco! Los tiene ahí encerrados neocortes en su castillito. Madre mía, la gema roja. Lo que hay que sufrir para conseguirse. Y esto no es nada. La parte primera de abajo es la más fácil. La parte de abajo... Tiene tarea. ¡Joder! 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 Uy, digo que no llego, que no llego Creo que te da tiempo de sobra saltar Si, da tiempo de sobra Lo han alargado un poquito más, me parece a mi Hay que saber cuando ese baje Ahora Sube, sube aquí Espera, espera, espera Fuerte, tío Corre, corre Es que va muy rápido, ¿eh? Oh, perfecto Ni un checkpoint, ¿eh? Ahí está el primer checkpoint Pero como hay que pasar a hacerlo del tirón sin morir Pues dime tú a mí Dime tú a mí ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? aquí está un tío tirando bombas de esas aunque en el Crab Bandicoot original explotaban ahí no han explotado ni han hecho nada ¡un pajarraco! vale, vale, vale ¡vamos! 51 cajas otro Anitus Brío ya tenemos dos y encima en este nivel no hay bonus ¡pajarraco! ¡vamos bien! dos pajarracos ¡oh! Nitrus Brío ¡vamos bien! ¡vamos bien! me quedé sin no puedes saltar ¡vamos bien! ¡vamos bien! por fin por fin ya era hora ahora hay que seguir pasándose el nivel sin morir para conseguir la gema roja ¡ah! ¡no! a tomar por culo me voy ya de este nivel ya me cogeré la gema roja otro día otro día nos cogeremos la gema roja pero ya estoy harto de este nivel aparte me tengo que ir ya mismo así que bajarraco 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 ¡pajarraco! Mira, tío, tío Si no fuera muerto ahí, tío Tendría la puta gema roja Cachenla más, tío Bueno, pasa nada Lo haremos en otro En otro vídeo haremos Casi perfecto, pero has muerto En otro vídeo haremos este nivel Y nos cogeremos la gema roja Así que no os preocupéis Todavía tenemos que Tenemos que volver A antiguos niveles Para cogernos Las gemas que nos faltan Gracias a las gemas de colores Así que hay que revolver A jugar otros niveles Así que nada Espero que os haya gustado Puedes dejar un like Un comentario Sería un montón Y nada más por parte Espero que tengáis un buen día Nos vemos en el próximo vídeo